Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Gamers Auto X y en este video tutorial les explicaré como hacer una adaptación de los botones de una adaptable a la otra, es decir, en ciertas ocasiones cuando tenemos una adaptable los botones de tanto manipularlos tienden a dañarse o a veces se caen y se pierden y es difícil conseguirlos, para el ejemplo tenemos esta tabla la cual se le perdieron los botones o el usuario extravió los botones y pues ha sido complicado conseguirlos o ubicarlos, normalmente esta pieza no se comercializa muy fácil, entonces vamos a hacer una adaptación en este ejemplo vamos a utilizar los de esta tabla de la marca Lenovo, vamos a utilizar estos dos que trae aquí, que es de subir y bajar volumen, los vamos a sacar de aquí y los vamos a instalar o adaptar en esta tabla china, para eso vamos a necesitar pues lógicamente unas herramientas muy básicas diría yo que son un motor tool para poder hacer o manipular la pieza y poderla trabajar mejor, unos discos esta que nos sirve para sacar o remover la parte del disco que vamos a utilizar, bisturí, juego de estornilladores pequeños, un pegante, cortafrio, una tijera, normalmente pues aquí no vamos a trabajar pues a hacer mediciones ni vamos a soldar, pero de cierta forma es opcional tener el multimetro y el kit de soldadura que es el cautín, la pasta para soldar, la soldadura y pues la malla para soldar, eso es como opcional pero es bueno tenerlo por si se ofrece utilizarlo, bueno entonces vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer es remover los botones o la parte que manipula los botones de esta tabla, vamos a utilizar nuestro estornillador de pala, vamos a hacer esto, vamos a remover esta parte, vamos a sacar esta pieza, perfecto, hay que decir que esta tabla pues ya no tiene reparación, o bueno la reparación sale muy costoso reparar un dispositivo de eso, entonces vamos a utilizar la pieza que tenía aquí, vamos a utilizar esta parte de plástico y la vamos a intentar adaptar a esta parte de la tabla, en este caso tiene el botón de encendido y el home, el más principal pues el de encendido es, si no nos tocaría cada rato encenderla con una herramienta externa para que funcione, entonces vamos a proceder a desarmar esta tabla, para eso vamos a utilizar un destornillador de pala pequeño, introducirlo por aquí o podemos utilizar la misma uña, si no tienen uña pues pueden utilizar una uña que han visto en otro video tutorial o pueden utilizar este destornillador de pala y hacer esto, pueden utilizar uno un poquito más ancho, y le van haciendo, la van desarmando, en estos tipos de tabla pues no se complica tanto la desarmada, pueden hacer esto, perfecto ya tenemos la tabla desarmada, bueno, ahora lo que vamos a hacer, intentar, como les dije, adaptar esta pieza aquí, dado que este es de otro modelo pues se va a complicar un poquito la adaptación entonces lo que vamos a intentar hacer, aquí lo que vamos a hacer es mirar como nos ajusta en esta parte y vemos que hay una posición en el centro que no permite que la pieza entre y funcione como debe ser, entonces vamos a utilizar el motor tool, cuando utilicen herramientas como esta es preferible también que se protejan con unas gafas, para que de pronto la manipulación o el polvo no le va a caer en los ojos, entonces vamos a encenderlo y vamos a hacer un desgaste, vamos a lijar un poco la parte del centro de la pieza y vamos a probar nuevamente, entonces vamos a remover este residuo, vamos a volver a instalarlo aquí, aún no nos funciona, esto puede demorar un poco dependiendo de la forma que le den a la pieza vamos a buscar la forma, al menos el centro, ya vemos que en el centro puede entrar un poco vamos a removerle un poco a los lados, entonces vamos a remover en esta parte de acá perfecto, vamos a hacer nuevamente la prueba que quieren, falta un poco hay que tener en cuenta que si no pueden manipular muy bien el motor tool, les hago consejo que utilicen una tercera mano para que no se vayan a lesionar con el disco bueno, vamos a ver que pasa aquí aquí ya lo que habría que hacer es un poco de unos pequeños, como el un poco más pero ya por lo menos ya se va viendo la forma de la pieza bueno, le vamos a hacer la prueba y aquí ya podemos observar un poco mejor como la pieza, ella empieza a moldearse entonces aquí lo que vamos a hacer es remover con el bisturí una pequeña parte de plástico que trae la tapa que no me deja que la pieza entre muy bien vamos a hacer nuevamente la prueba y aquí ya vemos que calza un poco mejor la pieza entonces lo que vemos es ir poco a poco lo que podemos ir es ayudándonos con el bisturí irle removiendo los pedazos o las pocas pedazos que nos permiten que la pieza pueda ingresar es como una especie de moldearla para que nos funcione un poco mejor bueno ya la tenemos en esta forma miramos a ver en qué forma puede trabajar mejor aquí lo podemos comer un poco a los lados esto es un trabajo de mucho cuidado que no nos va a partir de pronto la pieza o que nos vayamos a lesionar de pronto con el bisturí vamos a hacer nuevamente la prueba y nos entra vamos a hacer la prueba por el otro lado así nos calza un poco mejor no nos funciona entonces vamos a dejarla en esa forma aquí verificamos entonces nos falta hacerle un pedacito entonces podemos hacerle un poquito más con el motor tool perfecto aquí ya vamos poco a poco finalizando perfecto aquí ya le damos viendo la forma a la nueva pieza que estamos adaptando podemos hacer una prueba que es la de instalarla a ver qué sucede entonces vamos a correr un poco esto vamos a colocar la pieza aquí vamos a intentar mirar cómo la ubicamos cómo instalamos la tapa cómo nos va a quedar aquí no nos entra queda un poco cura entonces vamos a seguir adaptándole un poco mejor la pieza ustedes se van dando cuenta en la forma que queda aquí para tal fin vamos a removerle esta pequeña arribaba que tiene vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno. Seguimos haciendo la prueba para ver que nos dé o logremos adaptar la pieza. Entonces, vamos a ubicarla aquí. Ya aquí más o menos ya se la vendo la forma. Lo que podemos hacer es comenzar a eliminar algunas rebabas que trae, en este caso, la tapa. Comenzamos a eliminar un poco estas rebabas. Ya que los botones originales, pues, tienen una forma un poco más diferente. Y calzaban sin ningún problema. Entonces, le eliminamos estas rebabas. Estos topes también, que le llaman topes, que no permiten que entre la nueva pieza que estamos adaptando. Ahora, lo que vamos a hacer es eliminar estos residuos que deja el motor tool. Que lo vamos a eliminar un poco con el bisturí. Ya la tenemos aquí. Hacemos nuevamente la prueba. Por lo menos, ahí se puede observar que los botones, pues, se van adecuando a la tapa. Y en esta parte, revisamos que estas pequeñas, a veces traen unas pequeñas líneas, la tapa. Se las podemos eliminar un poquito y hacer la prueba. Bueno, una vez realizado esto, vamos a intentar nuevamente a instalar la pieza. La vamos a ubicar de una forma que nos quede bien. Aquí ya está bien. Si nos mueve mucho, en esta parte, tiene como un limitador aquí, una pequeña pestaña que no permite que se caiga la pieza. Y sea como incómodo instalarla, podemos agregarle un poco de, algún pegante, un poquito de pegante hacia un lado. Para que se ajuste o se pegue aquí y podamos trabar sin ningún problema. O sea, podemos pegarle, esta piecita que está aquí, la podemos pegar para que no se nos mueva mucho a la hora de instalarla. Yo lo que voy a hacer es instalarla, si no le voy a agregar pegante. Lo que voy a hacer es esta forma, para que no se me caiga y entre aquí. Bueno. Entonces, aseguro un poco que la pieza no se nos vaya a caer. Aquí, armo la tablet. Y nuevamente hago la prueba. Si observamos un poco, pues, estéticamente se ve muy bien. Que los botones quedaron en su posición, como debe ser. Ahora vamos a realizar la prueba de encenderla. Aquí vemos que el botón de encendido es de esta parte. Entonces, vamos a encenderla, vamos a hundirlo. Perfecto. Ahí ya nos encendió la tablet. Esto es un trabajo un poco dispendioso, que hay que hacerlo con detalle, ¿no? A veces, en algunos resulta un poco más fácil, en otros más complicado. Pero ya todo depende de la curiosidad y la forma en que se trabaje la pieza, o se molde la pieza que se va a adaptar a la tablet. Aquí ya la encendimos. Esperemos que inicie. Como tiene dos botones, que es el de apagar, o el de prender, y el home, vamos a hacerle la prueba al botón de home. Entonces, vamos a esperar que inicie la tablet, para hacer la prueba del segundo botón. Entonces, vamos a arrancarla. Vamos a colocarla aquí. Y vamos a hundir el botón de menú. Perfecto. Vamos a hundirla nuevamente. Y vamos a hundir el botón de menú. Perfecto. O sea que aquí nos dimos cuenta que la tablet está funcionando. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es apagarla. Vamos a darle a apagar. Y la tablet va a apagar. Y apagó perfectamente. Y como quedó la adaptación, quedó muy bien. Solo con una herramienta, pues, muy sencilla. Y un poco de dedicación y como curiosidad a la hora de hacer este tipo de adaptación. Bueno, amigos, espero que este videotutorial haya sido de su interés. No olviden comentar. Sí les recomiendo que cuando trabajen herramientas como este Motor Tool o con estas piezas como el bisturí, tengan mucho cuidado a manipularla para que no se van a lesionar. Entonces, tengan muy bien en cuenta eso. No olviden suscribirse. Darle me gusta o no me gusta. Realmente es muy fácil. Los invito al foro de la página www.arregle.com. Y si les gustan los temas de electrónica y quieren saber más sobre los componentes de electrónica básica y CMD. Les invito a un nuevo canal que se llama ElectroSortoX. Espero verlos pronto en un nuevo videotutorial. Chao. Se cuidan.